Ojo, de Colombia Yo sé que no era para tanto volarme la cabeza Parecía por la noche de la nada como un phantom Yo y mis demonios quemando la maleza Y mami sin jugar los ponía a chupar banco Desde niño dando saltos, sacándome las tripas Puse tu nombre en lo alto Aquí no hay virgen ni milagro Si el padre es que predica Borracho en la tienda del barrio No me cuentes lo que hiciste, cuenta que soñaste No les cuentes que me viste, que soy un desastre Y si me encuentro por la calle fumado Y tranquilo, aunque he marcado el touchdown Anotación tras anotación Mala elección tras mala elección Mi corazón en ejecución Sé que la cago pa' aprender la lección Venida mi alegría Que yo ya me encargo de llenar la alcancía La plata está caliente y tengo las manos frías Tú sigue con tus radios que yo sigo en la mía Y yo con estas manías De escribir canciones sin saber si salían Iba a los conciertos sin querer la partía Yo nunca escuché ni lo que mami decía Ahora vivo de esto, mami te lo decía Estoy colgando de un hilo el de tu tanga Debe ser que te quiero si llamen la pasma No me maten raperos, no me mato el asma Fue un legendario como Tino en Parma Voy a la pharma Por dos pastas pa' dormir Tengo ansiedad o karma, no lo quiero discutir Dicen que debo cantar cuando no quiero ni existir La fama tiene su precio y no se puede dividir Por eso formo pata Veo la última gota El destino destinado a ser mi mascota Estoy pagando lo que hice, lo pago por cuotas Como sin saber de música estoy en la nota Y coca y ropa y malas decisiones Con tropa de patas, con malas intenciones Si te falle pido que porfa me perdones Si la cago es pa' aprender de las lecciones Ven y dame alegría Que yo ya me encargo de llenar la alcancía La plata está caliente y tengo las manos frías Tú sigue con tus radios que yo sigo en la mía Y yo con esto en manía Voy a escribir canciones sin saber si salían Iba a los conciertos sin querer la partía Yo nunca escuché ni lo que mami decía Ahora vivo de esto, mami te lo decía Yo nunca escuché ni lo que hice Yo nunca escuché ni lo que hice Noooo Pies de cara que yo soy un cursi Pega el bareto mientras yo lleno el jacuzzi Tengo más líneas que estos rappers, también tengo tuzi Ya hablan de rap en la montaña, entonces llama el tuli Que los veo muy enojados, papi, yo ando fresco A mí no me hablan mal de nadie, pa' eso no me presto Le estamos ganando a la vida, antes andaba a huesco Ellos no quieren ganar, ellos quieren mi puesto Yo de lugar en lugar, dejando mi semilla Hasta los que están en el top, respetan mi pandilla Deja a los haters que solo se humillan Tengo a los timbas y a los rappers de medallo de rodillas Mami Zorner, nada es tan relevante Todos los que me tiran cantaban conmigo antes Dale ponte, un reggaeton de antes Pa' que pasemos chimba, yo se hacen los maleantes Mami Zorner, nada es tan relevante Todos los que me tiran cantaban conmigo antes Dale ponte, un reggaeton de antes Pa' que pasemos chimba Se te tiran en los temas y en la calle no No, que no quede huella, que no, que no Si la chimba casquillo y luego dice no Que no quede huella, que no, que no Si haces algo y la gente se emputó Que no quede huella, que no, que no Si los rappers andan bravos con doble porción Que no quede huella Mami Zorner, nada es tan relevante Todos los que me tiran cantaban conmigo antes Dale ponte, un reggaeton de antes Pa' que pasemos chimba, yo se hacen los maleantes Mami Zorner, nada es tan relevante Todos los que me tiran cantaban conmigo antes Dale ponte, un reggaeton de antes Pa' que pasemos chimba Uh-huh, motherfucker Jet, jet, jet lag, jet lag Uh, check, check, uh Jet lag, jet lag Metido en el estudio, no puedo descansar Jet lag, jet lag Y aunque no he viajado, siempre tengo jet lag Jet lag, mami jet lag Retiría sin dormir, estoy metido en el rap Jet lag, mami jet lag Nunca tengo sueño y no paro de soñar Uh, shit Esta generación está perdida No te quieren, sobrio, quieren tu partida Fuck, acta de defunción me esperan, niña El veneno absorbo, me lo dan en vida Damn, verte feliz no les conviene Te venden lo que te entretiene Y por esa mierda te tienen Te quieren down y que no tengas bienes Nos quieren sedado de la droga fieles Y yo he caído en ese juego a punto de sobredosis Los veo pixelados como el Legos Me quieren muerto como a Lennon Y yo no tengo miedo Traje la pala pa' abrir el terreno ¿Saben lo que hablamos? Lo que hacemos Paranoia Enloquecemos La memoria la perdemos Bitch Uh, y ya es muy tarde pa' pisar el freno Jet lag, jet lag Metido en el estudio, no puedo descansar Jet lag, jet lag Y aunque no he viajado siempre tengo jet lag Jet lag, mami jet lag Tres días sin dormir estoy metido en el rap Jet lag, mami jet lag Nunca tengo sueño y no paro de soñar Oh, shit Subtítulos por J Direct Soy un caramelo que querías probar Aquí no hay dúo pero mami a bailar Yo era un hijo de puta ahora en mi lugar Yo me porto bien porque me pones mal Me gusta como me susurras que te ríes de zorras Que me toca donde es sin importar la hora Que me pongan mala cara siempre me enamora Y yo vuelvo a lo mismo por mirar tu cola Me gusta como lo meneas, como me controlas Donde llegas esas neas te quieren a solas Yo no conocía el mar y trajiste las olas Sé que eres adictiva como la acetona y Ven y dame ese pecado Juguemos como niños que corren enamorados Busquemos los problemas que aún no hemos encontrado Porque me pone duro y firme como un soldado Y si le digo la verdad, estoy como enyerbado Ese culo la verdad, estoy como elevado Y no me paro de drogar Yo no dije mentiras, soy un loco bipolar Siempre dije la verdad y siempre dije la verdad Que me gusta la calle si es de noche y suena rap Que me marque mis panas y me saquen pa' grabar Yo no vendo perico y todos lo quieren comprar Yo no lo puedo cambiar, siempre dije la verdad Sé que no mientes y que odias estar sola No es billar, es brillar, traje las bolas Yo donde cante el sitio siempre se afora Pasan los años y el negro solo mejora Música de puteadero Ya te comieron niles pero yo soy el primero No te toco con un pétalo, a tu negro déjalo Que al lado mío es un simple montañero Mami tráeme el sombrero que se cae el establo Yo soy un ángel pero con cara de diablo Soy super malo pero no soy como Pablo Y a la chimba que lo que esté me la clavo Soy el feo con más chimbas que tú has visto No soy tego, tengo música pa' discos Escóndese el reggaetón pero sáquele una chimba Y se le va el varón Y si le digo la verdad Estoy como enyerbado, ese culo la verdad Estoy como elevado y no me paro de drogar Yo no dije mentiras, soy un loco bipolar Siempre dije la verdad y siempre dije la verdad Que me gusta la calle si es de noche y suena rap Que me marquen mis panas y me saquen pa' grabar Yo no vendo perico y todos lo quieren comprar Yo no lo puedo cambiar, siempre dije la verdad Yo no vendo perico y todos lo quieren comprar Yo no vendo por este video Opa, ¿entonces se loABES? Yo no quiero pedir Yo no puedo poder No paro para respirar No paro para respirar El silencio dice mucho Hablamos el mismo idioma cuando hay cero de más Oigan tienen que gritar De aquí arriba ya no escucho Estoy ciego por el humo Voy siguiendo una señal Rapper muerden rimas y saludan tan normal Luego les pongo el ego a la altura de un orinal Estoy prendiendo uno mientras miro el marginal No digo nada ni ningún tema y suena original Por mi estilo es que me pagan y me tiran dagas Estos barros no se apagan, luces de bengala Entramos de sudadera en tu fiesta de gala Y nos llevamos a la novia a la casa de ruana Fuck fakes, fuck fama, fuck system Aquí los limited maniga no existen Sal a la calle para ver si resistes Me estoy sedando para ya no estar triste Everything so simple Wow so insane Tell me what you feel now Cause I can't feel no pain And I'm numb, yeah 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 Aunque todo es tan sencillo Puedo enloquecer Tú dime lo que sientes Que yo estaré bien Y no siento, y no siento, y no siento, no Y no siento, y no siento, y no siento, no I use the weed like a antioxidant Debt president depositin' Profit pocket in my jail homie sneaks a box in it Fightin' demons, boxin' em Fight the case like I'm conquering Major labels wouldn't sign me cause they couldn't box me in Time being my verses quote about a realist Pull the sour out and steal it Paint this picture like acrylic In my past life I pass white off in many lobbies Now it's off-white jackets and this fashion is a hobby Tell me where your dogs when the war's on A couple rappers I can't wait to put my paws on I like my handie by the leader, get my paw on This my mission statement, can't say you wasn't forewarned I come from triflin', frightening environments Local situations, cops in confrontations Sped abomination, took my dream beyond the nation Gettin' paid to tour the world off of rhyming conversations It's Blanco Aunque todo es tan sencillo Puedo enloquecer Tú dime lo que sientes Que yo estaré bien Y no siento, y no siento, y no siento No Y no siento, y no siento, y no siento No Everything's so simple Why I'm so insane Tell me what you feel now Cause I can't feel no pain And I'm numb, yeah 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 Ellos saben cuando llego porque brilla ma' allí Sé que la calle está en fuego porque yo la prendí Ellos preguntan cómo lo hago, de dónde lo aprendí Esto es un MVZ, baby, esto salió de mi team Yo ya le cogí el maní, o niéguemelo, maní Estoy metido en la cabina, estoy pidiendo un refil Tú estás metido en la cabina, solo hablando de mí Y yo me conozco sus pasos, soy su paso a seguir Aquí la vuelta es así, o niéguemelo, papá Si los lugares se llenan y no me puedo llenar Sigo vaciando botellas y no me puedo encontrar Me están jalando las patas y no me voy a dejar Así es la vida en mi fight, no volví donde clara Que me lea las cartas, la tengo clara Ahora como a la carta, lo tengo todo Siento que algo me falta, afuera hay gente Pero aquí adentro espantan Van de montana pero acaban como Hannah Van de reales falsos como sus cubanas Arroz con huevo, estoy soñando en Benihana Me sobran las huevas, me sobran las ganas No eres mi Ariana ni yo soy tu Mac Miller La calle gusta más que las pelis de Thriller Tú siéntate a mirar que mi vida es un cine Cómo puedo confiar en tu cara de crimen Dime, te pinto un cuadro al margen de la ley Aquí no hay sombras, tú eres puta, tú eres Sacha Gray Estás repitiendo lo mismo, vives en delay Aquí nos quieren divididos y esto no es el ley MFZ pre Trajimos luz papá Good luck it is MFZ magi, nacimos pa' brillar Desde Colombia en magi, nacimos pa' brillar Es crudo midro, magi, nacimos pa' brillar Es granuja, magi, nacimos pa' brillar Es ZZ magi, nacimos pa' brillar Doble porción, magi, nacimos pa' brillar Todo mi combo, magi, nacimos pa' brillar Check, MFZ magi, nacimos pa' brillar Claro, el amor Esa enorme descarga en el corazón que impide Comer y trabajar y nos Impulsa a unirnos y a casarnos y A tener bebés La razón por la que no lo ha sentido es que no existe Lo que usted llama amor lo inventamos hombres como yo para Venderme días ¿De verdad? Se lo aseguro Nacemos solos y morimos solos Y este mundo nos impone un montón de normas Para que olvidemos eso, pero yo nunca lo olvido Soy un romántico aunque tengo el corazón lleno de ratas Cariño, trae hierbas, esos ojitos te delatan La música remedia el caos que tú desatas Y tu alma está tan sola que está hablando con las matas Rapeo y me contradigo pues yo vivo, soy así Salud por mis enemigos y los fieles de este mic Por las horas de suspenso quiero un vuelo pa' Madrid Porque ahora vivo de esto mami, no llores por mí ¿Qué? Que se lo dije desde chingas, estuve en mes comiendo tingas Y eso gracias a mis letras que salen entre marimba MVZ suena chimba y las neas en el barrio salen cuando alguien silba Check Así que primos salgan todos que vamos de codo a codo entre maleza por el lodo No me agache la cabeza ni me llore que no hay modo Y en la cama o en el piso donde se a los acomodo No hable de amores, más, cero dramas, traje y flores Pa' armar, no hagas caso a los rumores Que en la calle hay habladores de más Mami no llores, más, rapeamos desde menores de edad Ahora somos de los mejores que hay Y se salen las canciones, mi fight Ey, 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 bonbon, vas a sentirme más que el bombo Voy a tocarte todo el cuerpo y no soy tombo Yo soy el malo como Willy con su trombon Con Willy Juan, los nuevos reyes del mambo Tanto, rapero que me tira sin el ranco Quieren hablar de magia y soy rivaldo Yo acabo de rapear y tengo asalto Este pel que trae el caldo Yo soy un montañero, lo mío polvo y lluvia Refugiado en capuchas, mi ciudad con su furia Las neas en la esquina, las gómez las estudian Pero cuando se drogan, la vida es solo una La belleza que se aumenta con los guaros Esta irreverencia nos está volviendo caros Nos hicimos tendencia sin manager a bar Ustedes se creen neas y los cuidan más que al bar No hable de amores más, cero dramas, traje y flores Pa' armar, no hagas caso a los rumores Que en la calle hay habladores de más Pa' mí no llores más, pa' mí no llores más Más, rapeamos desde menores de edad Ahora somos de los mejores que hay Y se están en las canciones, mi fight No hable de amores más, cero dramas, traje y flores Pa' armar, no hagas caso a los rumores Que en la calle hay habladores de más Pa' mí no llores más, rapeamos desde menores de edad Ahora somos de los mejores que hay Y se están en las canciones, mi fight Pa' mí no llores más, traje y flores más Pa' mí no llores más, traje y flores más Estoy en el fondo de un teatro en un camerino Salimos de los barrios y nos volvimos finos Quiero mostrarles las nejas como lo hicimos Quiero dinero, pan y tiempo para compartirlos Yo solo me protejo y parezco presumido Pero es que no lo entienden, ellos no lo han vivido Mucho tiempo sin plata, mucho amor invertido Entonces si soy picado es porque todo esto es mío Por eso salgo a la esquina y en la Sebaspo Porque cuando vuelvo a entrar siempre tengo rimas nuevas Yo no soy una estrella, resumen de esas nejas Yo vivo en la película y hago que te la creas Y que perdonen por mis malos actos Por ser un loco y estallar por algo Yo no tengo pistolas, tampoco estoy al mando Pero ojo con los míos, o puede haber un... Estoy soñando, no moleste, no me quiero despertar Quiero dar la vuelta al mundo y regresar a mi ciudad Por mis golos, mis careños, por mis paisas, por mis rap Por mi vida en la tarima, aeropuertos y demás Una locura entera Estoy nadando en gente, Corea 1500 Antes solo eran 20, quiero estar en Corea Todo esto me divierte, yo sigo con mis neas Flexeando estoy tan fuerte Estoy logrando lo que dije porque no he parado nunca Nos salimos del confort, le rompimos la burbuja Lo hicimos a nuestro modo, me quedé con su cariño Nunca hubo amor va putas Suena a medallo y a natilla en leña A la cuadra cerrada, a la montaña entera Pijamas, rayas y la vida es bella Y desde niño siempre he sido un playa No quiero ser estrella sin mi identidad Quiero plata de afuera pa' gastarla acá Un ranchito en la montaña, cabaña en el mar De esto suena una chimba y nunca va a cambiar Las neas en la esquina vuelvan a bailar Las invas y las feas vuelvan a bailar De Colombia si la grasa vuelvan a bailar El matador y la pantera vuelvan a bailar Vuelvan a bailar Vuelvan a bailar Ey, eh, 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 bitch, eh, eh Vuelvan a bailar Vuelvan a bailar Vuelvan, Vuelvan a bailar Hey, hey, hey Una jugada y queda el rey en jaque Son Lucho Suárez, Messina y tomando mate Hablando de rabaca, somos el alma mater Por más que recen no creo que nos empaten en parte Por culpa nuestra cambió la visión, hicimos arte Hoy todos tienen su canción Empezaron el martes, otro capricho les dio Cuando sepan lo que hacen, la música los dejo Mami, dame lo que quieras, que no quiero la razón Saca tu sazón, vuélveme canzón Llévame a las nubes, sigue la luz hasta el final del túnel Y cuando salga el sol, pa' la casa nube Hijo, vámonos pa'l monte, donde no llegue la señal Donde me pierda, solo falta la leña Dame un momento, mami, apaga el celular Prende uno y a volar, entre tus piernas Vámonos pa'l monte, donde no llegue la señal Donde me pierda, solo falta la leña Dame un momento, mami, apaga el celular Prende uno y a volar Froto las manos como la mosca que mira el plato Tengo en las calles el respeto, lo contrario al factor Bajo efectos, por defectos, cándalo pa'l viato Ya los vi con cuentas gordas, con los ojos rotos Todos los shows, los blows y los blowjobs En los lomo, fueron por hacer flows Lo que piense de mí, me importa lo mismo que un Grammy Si no llevo a Tommy, igual brillo, mami Seamos roomies, Santa Marimba Llena de gracia, gracias Falta de amnesia, metido en la salsa Con el hambre suficiente pa' saber que no se negocia Dijo vámonos pa'l monte, donde no llegue la señal Donde me pierda, solo falta la leña Dame un momento, mami, apaga el celular Prende uno y a volar Entre tus piernas Vámonos pa'l monte, donde no llegue la señal Donde me pierda, solo falta la leña Dame un momento, mami, apaga el celular Prende uno y a volar Mami, me siento como un hijo de puta Ya no paro para orar Ojitos, escarlata, el humo me hace llorar Baby, si llaman, no contestes que no quiero hablar Estoy fumando, dando vueltas al mismo lugar Voy inventando lo que sea Pa' acabar con la prisión que encapsula ahí afuera Pa' llenarlo de ilusión con la mierda que desean Pa' comprar felicidad cuando falten las monedas Me mata corazón de lata La vida golpea de frente con una culata Y desata sangre por la plata Por la calma y guerra Si siento que me la arrebatan Las flacas, las motos sin placa Vengo de la esquina en que jugan y guardan Las placas, las ratas, se dañan las ñatas La escuela, las valijas y los niños más rapaz Fue en las flacas, las motos sin placa Vengo de la esquina en que jugan y guardan Las placas, las ratas, se dañan las ñatas La escuela, las valijas y los niños más rapaz Vengo de la mitad... ¡Suscríbete! 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 Sigan hablando esa mierda de mí Tengo un culo grande, una bolsa y un video Estoy quemando barblones Mientras me tiran canciones Sigan hablando esa mierda de mí Tengo un culo grande, una bolsa y un video Estoy quemando barblones Mientras me tiran canciones Mientras me tiran canciones